Por la estabilidad económica que vive el país en los últimos años, la ciudadanía prefiere invertir sus ahorros en un inmueble, ya sea una casa o un departamento. Las estadísticas señalan que, por ejemplo, en La Paz, la información de requerimientos de casas que se tiene es de un 59% donde la población busca comprar un departamento y el 41% de la ciudadanía busca una casa, siendo la zona sur una de las zonas más preferentes de esta orbe. Según las estadísticas, existe una diferencia de hace cinco años atrás, cuando las personas buscaban un inmueble en el centro de la ciudad. Hoy optan por una casa o un departamento, en barrios como en la zona sur, por registrarse temperaturas más agradables, además por existir construcciones más amplias en esas zonas. Pero los precios en metros cuadrados en este sector varían entre 3.000, 1.500, 900, 150 dólares, en barrios como Achumani, Irpavi, Cotacota, Mayasa, Mayasilla, sectores donde existe un mayor espacio para este tipo de construcciones. Pero además, el Estado boliviano fue coadyuvando para que la población pueda vivir con dignidad y evitar esos conflictos de no contar con una unidad habitacional. Es por ello que a través de la Agencia Estatal de Vivienda se construirán más de 200 nuevos inmuebles en los macro distritos sur de la ciudad de La Paz, además de zonas periurbanas. El proyecto además enmarca también realizar la rehabilitación de 1.229 viviendas que serán mejoradas, ampliadas en las zonas periféricas. Según los estudios realizados por el portal inmobiliario infocasa.com.bo, cada mes entre 350.000 a 400.000 personas ingresan a esa web para buscar propiedades de los cuales el 64% son mujeres y el 36% son varones. Lo que demuestra además que la estabilidad económica en las familias bolivianas continúa producto de la estabilidad financiera que tiene el país.